El futbolista Rodrigo Cuba habría sido aparentemente captado en una situación comprometedora con una joven en una discoteca del norte del país. Al ser consultado por el reportero, el popular Gato Cuba, quien se encontraba de la mano con Ale Venturo, su actual pareja y quien además está embarazada, decidió guardar silencio y solo optó por poner un rostro desencajado. Hay imágenes de eso cuando la besas a la chica en el cuello y estás perreando con ella. Fue una de las preguntas del periodista al ex esposo de Melisa Paredes. ¿Rodrigo Cuba habrá sido infiel? ¿Ya no se acuerda cómo se sintió al descubrir la infidelidad de su ex pareja Melisa Paredes? Quédate para más información sobre este triángulo amoroso. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.